Ahora, habiendo visto lo que es Scrum, habiendo visto las metodologías ágiles, vamos ahora a pasar a ver los roles de Scrum, que son parte de lo que bien colocan sus papelógrafos. Vamos a ver lo que es el Product Owner, el Scrum Master, el Development Team, y una dinámica muy buena que se llama es, no es, hace y no hace. Y vamos a ver los otros roles de Scrum, como habíamos mencionado, que son seis. Estos son los roles. Tenemos el Scrum Master, el Product Owner y el Development Team. Fíjense y tengan cuidado con lo siguiente. Y lo digo porque también en el Feedback dijeron algo. El Development Team es el rol. No hay un rol que diga Developer, no hay un rol que diga QA, no hay un rol que diga Architect. Eso para Scrum no existe. Ten cuidado porque eso viene como pregunta del examen de certificación. Te dice, ¿cuáles son los roles? Y te listan intencionalmente, ¿no? Te ponen Tester, QA, te ponen Developer. Tú marcas feliz y ya jalaste. Tienes que tener cuidado. No es broma. Puede parecer simple, pero no es. Es súper específico. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando, y lo vamos a repetir, el tema del M-Shaped People? Es por eso. Buscan personas que tengan conocimiento en diferentes áreas. El Scrum Master no es un Project Manager, es un facilitador. Una persona que se encarga de guiar el proceso y resolver los problemas por excelencia. El Product Owner, el dueño del producto, ¿de acuerdo? O como bien lo conocemos, el líder usuario. Y el Development Team, los desarrolladores o el equipo que se encarga de construir el producto. Vamos a ver cada uno de ellos con detalle. El Product Owner. El Product Owner, ¿quién es? ¿Representa qué cosa? La voz del cliente. Y él es encargado de maximizar el valor del producto. Aquí hay un tema muy importante, que yo sí lo digo en muy buena onda. Me he enfrentado muchas veces en muchas empresas y muchas organizaciones a que este chip no cambie. El Product Owner, que es del lado usuario, del área usuaria, es la persona que tiene que comprarse ese hecho de decir, el producto es mío, la aplicación es mía, sus funcionalidades son mías. ¿De acuerdo? Yo defino qué hace el producto. Usualmente he escuchado comentarios de todo tipo en donde dicen, no, pero el responsable de la aplicación es TI. ¡Falso! El responsable de la aplicación es el usuario. Para mí, en todas las empresas donde he estado, el cambio más difícil es con el Product Owner. Que él compre ese hecho de decir, el producto es mío y yo lo defino y yo lo defiendo. Y que diga, cuando el producto falla, es mi responsabilidad. Porque yo no lo probé bien, porque yo no lo testé bien, porque yo no definí bien esa funcionalidad, porque yo no puse bien esa fórmula. ¿Estamos? Es difícil, pero él tiene que empezar a entender ese mindset. Un PO siempre debe mantener una visión dual. ¿Por qué? Debe entender y apoyar las necesidades e intereses de todos los stakeholders y debe comprender las necesidades y funcionamiento del Development Team. Él está al medio entre los usuarios, los clientes internos y los desarrolladores. ¿Estamos? Responsabilidad es conocer el mercado y los comportamientos de los clientes y usuarios finales con una muy buena visión de negocio. Esa línea responde parcialmente a tu pregunta, pero la vamos a profundizar. Ser representante de todas las personas interesadas para conseguir una buena definición de los objetivos del producto o proyecto y de los resultados esperados. Encargarse de que exista una priorización clara de los objetivos a conseguir. De este modo dirige los resultados del proyecto para mensilizar su ROI. Y, a ver, vamos viendo acá. El primer punto. ¿Debe conocer el proceso? Debe saber métricas estadísticas de cómo es su público objetivo, los comportamientos del público objetivo. ¿No? ¿Debe conocer su información? La respuesta es, es lo ideal. No es un must. Porque imagínate que estás hablando de una gran cantidad de información. ¿No? Es muy difícil. Él sí sería ideal que conozca el proceso bien, pero quizás no tener el fino detalle de campos, de la longitud de campos, ¿no? A ese tema, ¿no? Quizás no sea tan fino en ese aspecto. O, por ejemplo, que él tenga en su cabeza a detalle. Oye, de todos tus clientes, ¿cuántos exactamente compran con Visa y con Mastercard? Mira, creo que es 80-20, pero te voy a conseguir el porcentaje exacto. Él lo que hace en ese momento, cuando se le hace una pregunta de ese tipo, voltea y se apoya en los stakeholders, en los clientes internos, ¿de acuerdo? Para poder resolver esa pregunta. Insisto, es lo ideal. Pero si no, no lo puedes culpar ni lo puedes matar. Mátalo porque no te consigue la info. No lo mates porque no la tiene en ese momento. ¿Estamos? Con respecto al ser representante de todas las personas interesadas, para conseguir una buena definición, es obvio. Él tiene que resolver todas esas dudas y consultas que el development team puede tener. Te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que estás haciendo una aplicación para las AFPs, imagínate, y el development team voltea y le dice, oye, necesito que medides con la fórmula para el cálculo de la renta vitalicia, en la modalidad 2. Y él dice, mira, hagamos algo. Yo, Product Owner, voy a conseguirte la reunión con el especialista de rentas vitalicias. Yo me encargo de conseguir la reunión con el developer lo más pronto posible. Voy, lo busco y encima dejo que estén reunidos. No tengo por qué saberlo todo, pero sí tengo que encargarme de apoyar a que el equipo tenga la información que ellos necesitan. Y encargarse de que existe una priorización clara de los objetivos a conseguir. De este modo dirige los resultados del proyecto para maximizar su ROI. Esa línea tenga la, utilícela con pinzas. Escúcheme bien. Cuando veamos la parte de priorización del Backlog o del Spring Backlog, ¿de acuerdo? Cuando veamos esa priorización, se van a dar cuenta de un punto. Él debería, si tú lees la guía, la guía de Scrum dice que él prioriza en base a lo que mejor le convenga a la organización. No habla de ROI, no habla de nada. Él, eso dice la guía. Ahora, lo lógico es que él priorice lo que más beneficio le vaya a traer en un punto de vista económico. Pero no necesariamente es así. ¿Qué pasa si su jefe le pide algo y por temas políticos lo tiene que hacer? Fue y se acabó el día, ¿no? No vamos a entrar en esas discusiones. Pero él es el que tiene que priorizar. ¿Estamos? Actuar como interlocutor único ante el equipo con una autoridad para tomar decisiones. Es decir, con libertad para decidir qué hacer de manera alineada con los objetivos de su área de trabajo que no se vea invalidada por personas en una posición superior. Ese es uno de los puntos más difíciles que tiene el Product Owner y sí lo tengo que reconocer. El Product Owner debe tener peso político en la organización como para poder decirle a un gerente no, no se hace o poder decirle a todos en conjunto yo he decidido que este es el orden en el cual se deben implementar las funcionalidades. ¿De acuerdo? Es bien difícil esa función y ese es el principal motivo por lo cual en un proyecto debe haber solamente un solo Product Owner. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta muy discutida en foros. ¿Pueden haber dos Product Owners? Hay respuestas de todo tipo. Alfredo, ¿qué es lo correcto? Lo ideal, idóneo, uno solo. Colaborar con el equipo para planificar, revisar y dar detalle a los objetivos de cada iteración y proporcionar suficiente dedicación para hacer este trabajo. Usualmente un Product Owner no suele poder estar con más de uno o dos equipos en función del tipo de producto de equipos. ¿De acuerdo? Ya saben, un Product Owner no puede estar en más de dos equipos y no puede estar al igual que un Scrum Master. ¿Qué características tiene? Debe conocer el negocio, debe tener excelentes habilidades de comunicación, debe tener conocimiento de Scrum. Sería idóneo, ¿no? Que esa persona ya entre con su taller o habiendo vivido un proyecto Scrum. Debe tener una buena capacidad de negociación para interactuar con el resto de áreas. Debe ser decisivo. Él toma esta decisión. Esta es la prioridad y esta es. Debe ser proactivo porque él debe estar buscando siempre lo mejor para su producto. Debe ser accesible en todo nivel. Y debe ser muy de entrar al logro. Es difícil encontrar a alguien con todas estas características, pero sí lo hay. Yo me atrevo a decir, y yo sí he tenido suerte de trabajar con líderes y usuarios que tenían esa mentalidad, ese chip. Le decía, oye, ¿sabes qué? Para llegar a este punto necesito tanto tiempo. ¿Y qué tal si lo cortamos en pedacitos y avanzamos por poco? Él mismo te proponía la solución, ¿no? Qué bacán poder trabajar con gente así. El Scrum Master. El Scrum Master es responsable de promover y apoyar Scrum como se define en la guía Scrum. ¿De acuerdo? El Scrum Master no es un Project Manager. No lo es. ¿De acuerdo? El Project Manager está orientado a la gestión. El Scrum Master es un facilitador. Y esto, el Scrum Master ayuda a todos a entender la teoría, prácticas, reglas y valores de Scrum. Y esta es la que viene en el examen de certificación. El Scrum Master es un Servant Leader. Un líder al servicio del equipo. Su chamba es servir a todos. ¿De acuerdo? No de liderar a todos, no de dirigir a todos. Ni gestionar a todos. Es de servir a todos. El Scrum Master ayuda a las personas externas al Scrum Team a entender qué interacciones o dinámicas con el Scrum Team pueden ser útiles y cuáles no. Él es el especialista en Scrum, el experto en las dinámicas y técnicas y tiene que ver cuándo aplicar una y cuándo aplicar otra. El Scrum Master ayuda a todos a modificar estas interacciones o dinámicas a fin de maximizar el valor creado por el Scrum Team. ¿Y el Development Team? El Development Team se conforma en los profesionales que realizan el trabajo de entregar un incremento de producto que potencialmente se pueda desplegar en producción al final del Scrum. En otras palabras, está conformado por los diferentes desarrolladores, pool stacks, QAs, arquitectos, toda la gente que tú quieras meter ahí que se encargue de producir el incremento de producto que esté al final del Scrum. Ya, a ver, tu pregunta es muy buena y la vamos a separar en dos partes. Primera respuesta, en este punto yo estoy hablando de roles, en otras palabras, de sombreros. Segunda parte de la pregunta es, ¿una persona puede llevar dos gorros? La respuesta es sí, no es recomendable, pero sí. Y la combinación usual que hay es Scrum Master más Developer Team. No es Product Owner más Scrum Master. Esa nunca suena bien. ¿Vale? La organización es la encargada de estructurar y empoderar a los Development Teams para que estos organizen y gestionen su propio trabajo. ¿Se acuerdan de la pregunta inicial? Yo le digo a cada persona qué tiene que hacer. No. Aquí cada persona dice qué va a hacer. Cuando ven el Scrum Board, ellos toman las tareas o las historias y ellos deciden cuáles van a ser. Responsabilidades. Seguimos. Tener una comprensión clara de los requerimientos. Estimar las User Stories aprobadas por el PO. Producir entregables de alta calidad. Desarrollar la lista de tareas definidas en el Spring Backlog. Desarrollar el Spring Backlog y el Spring Burn Down Chart. Ese punto de ahí es muy importante. Es un mito y tiene que ver con el Mindset de gestión de que el responsable del Spring Burn Down Chart, que lo vamos a ver más adelante, el responsable es el Scrum Master. No. El Development Team es el que lo termina desarrollando. Y si tienes una herramienta automatizada como Jira, automáticamente te lo genera. Identificar diferentes oportunidades de mejora. Identificar los posibles riesgos y ejecutar las acciones necesarias para su mitigación. y participar en la retrospectiva del Spring. ¿Qué características tienen? De ahí van a tratar la imagen. Conocimiento de Scrum. Ser colaboradores. Estar altamente motivados. Proactivos. Autoorganizados. Expertos técnicos. Buenos miembros del equipo. Independientes. Irresponsables. Intuitivos. Y orientados a los objetivos. Casi, casi ser un semidios. Escúchenme y lo digo en serio. Y este es un tema... Yo he tenido la suerte de llevar varias certificaciones en Estados Unidos de metodologías ágiles. Y allá sí la implementación es otro nivel. Y los que forman parte del Development Team también son de otro nivel. Y tú que conoces el medio, ¿no? Que conoces el medio, ponte a ver cuántos de tus developers o tus cuas tienen todos esos skills. Y súmale a eso, súmale a eso lo que hace un rato respondí. ¿Te salió un doctorado que es el mal? Sí. Pero mira, 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 mira. Súmale a eso lo que respondí hace un ratito de Recursos Humanos. ¿Te acuerdas? ¿Quién dijo... ¿Qué dije acerca de quién entrevistaba al nuevo integrante del equipo? El mismo Development Team. Tú que has participado en entrevistas, el nivel que tenemos que tener para entrevistar a otra persona, las preguntas que tienes que hacerle, la forma de abordar la entrevista, etcétera, 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 son un conjunto de cualidades adicionales y diferentes a todas las que están acá. ¿Te imaginas tener un Development Team con estas características? No es fácil, ¿no? Y esto es lo que se espera y ten cuidado con lo que voy a decir, es lo que se viene. Si tú eres full stack y quieres seguir siendo full stack y eres feliz siendo full stack o alguno de los roles que forman parte del Development Team, esta es tu meta. Esto es lo que tienes que tener. ¿Bien? Entonces, esos son los roles del Scrum, el Product Owner, el Scrum Master y el Development Team. Estos en conjunto, según la biografía, también se le denomina Scrum Team, ¿de acuerdo? Que es diferente a Development Team, ¿de acuerdo? Los tres forman el Scrum Team. Y los roles adicionales, el Customer. El Customer o el cliente viene a ser la persona que forma parte de tu organización y te ayuda con la definición del producto, ¿no? Le ayuda al Product Owner. ¿Sí o no? Son los compañeros de equipo de trabajo, los compañeros de proyectos, son los stakeholders. Y el User o Final User o End User es el que realmente utiliza la solución y la aplicación. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate algo sencillo. Vamos a crear nuestra página web que vende nuestros productos, nuestro pequeño e-commerce. El Product Owner es uno solo, ¿sí o no? ¿Y acá quiénes están? Están los del área comercial, los del área de ventas, los del área logística, la del área legal. ¿No? Todos ellos. Todos los que tienen voz y voto y pueden opinar acerca del tema. El que filtre es él, pero ellos están presentes. ¿Y quiénes son los usuarios? El público final, tus compradores, tus clientes. ¿Sí o no? Esos dos roles existen en el proceso. ¿De acuerdo? Y cualquier interacción que tú quieras tener con ellos porque tú podrías hacer como parte de una dinámica de refinamiento, quieres y pides. Es necesario un focus group. Es necesario. Y el development team capaz quiere estar presente y quiere conocerlos y quiere obtener findings, hallazgos específicos de esas interacciones. Todo es a través del pro owner. ¿De acuerdo? Y el manager. El manager o gerente de la organización. No es un gerente de TI necesariamente. Es el gerente que impulsa este tema del cambio de transformación ágil. Y esta persona es a la que el pro owner y el crack master le dan feedback acerca del equipo. Y él es el responsable de cuidar el equipo y de hacer los cambios respectivos. ¿Estamos? Ya sabes quién es el que saca a alguien del equipo. Es él. No es ninguno de estos dos. Es él. ¿Estamos? Perfecto. Seguimos. Bien. Vamos a hacer esta segunda dinámica que es muy buena. La dinámica se llama es, no es, hace, no hace. Si la quieren buscar en inglés es is, is not, does, does not. ¿Ok? Y, ¿cuál es la idea? Todos les voy a dar un papelógrafo y igualito van a trabajar en equipos de A4 y van a hacer lo siguiente. Mira, vas a poner acá is, bueno, vamos a poner en español, perdón. Vamos a poner es, no es, hace y no hace. Y composites vas a ir llenando esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Son cuatro equipos. Vamos a hacer que un equipo describa qué es, qué no es, qué hace y no hace. Lo que es el Product Owner, lo que es el Scrum Master, lo que es el Development Team, y para generar discusión también lo que es el Product Owner. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Les voy a dar post-its, plumones y van a colocar acá. ¿Qué, en este caso, qué es el Product Owner? Van a colocar diferentes post-its. ¿Qué hace el Product Owner? ¿Qué no es y qué no hace? Vamos chicos. y qué no hace. Comencemos. Chicos, todos nos enfocamos en un solo grupo. Por favor, el grupo del fondo. Explique qué hace el Development Team. de pie, porfa, junto con su gráfico. A ver, está conformado por especialistas que están abiertos a cambios, tienen que ser proactivos, comunicadores, comunicadores y tienen que conocer a su equipo también. Ellos son encargados, la parte que hace, desarrollo del producto, hacen las pruebas del producto, definen el Spring Planning, participan en el Daily School. También hacen las mejores incrementales, realizan un feedback dentro del Daily. Son los encargados de implementar el producto, también hacen el Screen Backlog y cumplen las actividades del Screen Backlog. Y no son interlocutores, no aprueban requerimientos, no son facilitadores, no es la voz del cliente tampoco, no son los dueños del producto y no hacen, no definen el producto, no organizan las ceremonias o reuniones, no son desentregados tampoco de proveer recursos, no es parte de ellos también motivar al equipo y no hacen los requerimientos del producto. un feedback rápido sobre el tema solamente veo tres puntos que comentar. Pusiste hace feedback en el Daily, ¿no? Ya, el feedback es en la retrospectiva, no en el Daily, ¿de acuerdo? Siguiente punto, este, no hace la organización de las ceremonias. Ya, escúcheme, solamente un tema ahí con respeto a la comprensión del término organización, ¿ya? Si el equipo, si el development team es un development team maduro, muy avanzado, la participación del Scrum Master en las ceremonias es, no he dicho eso, es mínima. ¿Por qué? Porque ellos van a estar tan bien organizados que ellos en el Daily van a decir perfecto, yo comienzo y pum, pum, automáticamente siguen en cadena y el Scrum Master no dijo nada. Al igual que en el Speed Review, ¿me sigues? Van a presentar el avance de lo que han hecho y el Scrum Master no corrigió nada. Si forman parte de la organización de las ceremonias, ¿vale? Básicamente es mi único feedback, pero es muy buena lo que hicieron con respecto al development team. Muchas gracias. Este equipo, por favor, vamos, ayer les tocó lo del Scrum Master. Un facilitador, comunicador, formador, agent, mentor, líder de equipo, líder de líder y un motivador, ¿no? Lo pego constantemente. ¿Qué no es? Bueno, no es un manager, no es el dueño del producto, no es el usuario, no es líder técnico, no es el referente de TI, no es el cliente y tampoco no es un externo de la organización. Bueno, ¿qué cosa es lo que hace? Participa en funciones, resuelve conflictos técnicos, solucionar problemas del equipo, lo que hace? Es el alguien en el proceso de Scrum, prácticas y valores, lidera acciones para mejorar continuos, motive, mentoría al equipo de desarrolladores. ¿Qué puede desarrollar? No hace, no quita que es un miembro del equipo, no mide el impacto del producto hacia el usuario, no hace el curso de Schaaf, no hace una tarea, no debe liderar más de dos proyectos, no habla con los, no habla en los tailings, en los tailings, no habla en los tailings, ¿verdad? Y no hace el producto bajo. Perfecto. Bien, ahí básicamente el único feedback que podría dar es con respecto a la primera parte del es, más que lo con respecto al Agile Coach, Agile Delivery Manager, es que yo utilizaría el verbo más que es, es puede ser. Sí, por eso lo estoy observando y con respecto al no hace del liderazgo de proyectos, acuérdate que el Scrum Master no lidera, participa, es miembro del equipo, hace de facilitador del proceso, ¿estamos? El verbo liderar no está bien aplicado ahí. Pero perfecto, muchas gracias Jefferson. Bien, a ver, de ahí que siga el Product Owner. Nosotros decidimos por Product Owner que es un excelente comunicador, es la voz del cliente, el que define y asuma la responsabilidad, es el que tiene mayor conocimiento del negocio, es un negociador accesible y decisivo. También definimos que hace, apoya a las necesidades e intereses de todos los stakeholders, comprende las necesidades y el funcionamiento del developer y hace la aprobación del sprint backlog, hace la gestión con los stakeholders, se encarga de maximizar el valor del producto, define el producto mínimo viable, como no es, no es un Product Manager, no es el que define los objetivos, no es el usuario final, no es responsable del estado del progreso que desarrolla en el sprint, no hace el desarrollo del software, no modifica el sprint backlog, no supervisa los hosts, el development team, no cambian los recursos del development team, no hace las reuniones diarias y no modifica el sprint backlog. Perfecto, yo no tengo observaciones, muy bueno. Entonces, ¿qué tal esta dinámica? Si se dan cuenta, la dinámica de es, no es y hace y no hace puede ser súper útil para llegar a una definición de algo. En este caso lo hemos utilizado para hacer una definición de lo que hace un rol. Imagínate lo útil que sería que hagas esta dinámica con la persona que va a ser tu Product Owner y le hagas la dinámica para que él diga que es un Product Owner y él va a escuchar de todos los miembros del equipo que se espera que él haga y que sea. ¿Sí o no? y le va a quedar un entendimiento común acerca de ello o que lo puedas utilizar en el área de TI para que se defina qué es lo que se espera de un rol en específico, ¿no? Como por ejemplo de la arquitectura o como por ejemplo del área de seguridad o de algún rol que tenga cierta ambigüedad de lo que hace esa persona. Y también es una técnica muy utilizada para definir qué es, no es, qué hace y no hace el producto que estás construyendo. ¿Estamos? es una técnica muy buena ya saben es, la técnica es, no es, hace y no hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!